Tanto diputados como senadores, tenemos la obligatoriedad de realizar nuestra tarea de fiscalización. En ese sentido, es que hemos recibido información relevante, información que nos ha llamado profundamente la atención. Por esa razón, hemos cruzado esta información, hemos profundizado, hemos revisado y presumimos que en el tema o detrás del delitio, presumimos que ha habido una mano negra, que ha habido acciones oscuras, negociados en la oscuridad y debajo de la mesa para favorecer algunas empresas. En ese sentido, hemos presentado, elaborado una presentación, y a manera de antecedente hemos revisado algunos medios de comunicación. Los tiempos. El hijo de Arce está vinculado a los grandes negocios del área energética. Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, es relacionado con los grandes negocios del litio. Asimismo, periódico El País de España hace referencia a despidos y sospechas en el proceso de selección de las empresas para la explotación del litio boliviano. Acá abajo dice que la presencia de Matluís...